Me dicen que la Federación de Mujeres Progresistas ha denunciado a escenas de matrimonio de Telecinco porque atenta contra la convivencia familiar, fomenta la violencia contra la mujer y reproduce estereotipos negativos. Dicen que hasta las risas en off animan al público poco crítico. Se deben referir a los más de 7 millones de espectadores que las escenas han llegado a tener. Animan a ese público dicen aceptar esta falta de valores humanos pero lo más sorprendente es que dicen que el programa de Marras atenta en sus guiones contra la dignidad de las personas. Para mí la noticia, ya saben hombre muerde a perro, es que los las progresistas han descubierto al fin que las personas tenemos familia y dignidad y que determinadas libertades de expresión televisivas pueden atentar contra ellas. Bien está, aunque sorprende ya que hasta ahora lo progre era criticar a los críticos, es decir, a aquello que con sentido común algunos veníamos diciendo desde hace sólo 25 años sin demasiado éxito. A lo mejor ahora que dignidad y familia son asuntos progresistas se empiezan a respetar en televisión. Mientras tanto, por si acaso, usen la televisión, no la consuman o serán consumidos por ella.